Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, no me digáis que no os doy pistas últimamente, ¿eh? Mirad cómo me he puesto ya de Navidad absoluta para enseñaros esta caja tan preciosa que no he abierto la he sacado del sobre típico de correos y no la he abierto todavía sé lo que contiene, pero no sé si es una virtud o un defecto se me olvidan ciertas cosas, por ejemplo, yo me leo un libro y al año me lo puedo volver a leer porque no me acuerdo, sé si me gustó o no me gustó, pero no me acuerdo veo una película, pues lo mismo, mi marido dice que no lo entiende pero es que yo veo una película y luego digo, ay, pues me gustó mucho, ¿de qué iba? pues no me acuerdo, pero ¿cómo termina? pues no lo sé y es así, supongo que será un defecto pero bueno, puedo verlas repetidas y como si fueran nuevas pues me acuerdo de alguna de las cosas que he visto dentro de esta caja pero no de todas, con lo cual, pues una sorpresa mirad, venía dentro del sobre, bueno, primero de todo me lo ha enviado el mercadillo en casa y mirad, el mercadillo en casa, sabéis que lleva las labores de Ana es una revista que yo, yo que sé, desde cuando pues tengo que mirar cuando, de la primera revista que tengo de labores de Ana porque la mayoría de las que empezamos hace muchos años empezamos todas bordando de revistas bueno, no me enrollo vamos a ver esta preciosidad que viene envuelta también en una bolsa para que no se estropee la caja es la que viene envuelta y mirad qué bonito este copito de Navidad que esto también nos sirve para hacer una manualidad se puede o dejar así o pintar así con purpurina o en blanquito y colgar del árbol o de un pomo de un mueble y luego nos trae un lazo que es un lazo auténtico me refiero que es de estos de raso, una cinta o sea, no es una cinta de estas de plástico que usamos para regalitos yo también no, no, este lo podemos reciclar bueno, pues no la he abierto le voy a quitar la figurita y la cinta y vuelvo bueno, pues ya he quitado la cinta he quitado el adornito vale y bueno, voy a abrir y mirad como viene presentado perfecto luego os pondré el precio de lo que cuesta esta caja creo que es una caja muy, muy asequible vale, pues ya lo he confirmado sí 24,80 y de verdad que merece la pena muchísimo 24 euros todo lo que viene si lo cogeis por separado o sea, os sale bastante rentable os dejaré el enlace debajo en la caja de información para que lo comprobéis pero de verdad que merece la pena bueno, primero voy a sacar el rollito este que viene aquí al lado que ahora me acabo de acordar esto es una pasada lo voy a sacar, vale es un es un gráfico además son de estos gráficos como digo yo que valen para que son multiusos o sea que los puedes usar no haces un cuadro y ya está no, no, no que se puede usar para un montón de cosas mirad o sea es que me alucina es Christmas World World de mundo es el número 58 y mirad que pasada es que me encanta es que cuando se lo vi lo vi a Alice que lo enseñó dije es que tiene que ser mío mirad estos Papá Noeles con esto bueno estos eran como duendecillos ¿no? este es el Papá Noel esto es precioso me gusta muchísimo luego los los renos con los corazones este paisaje esto también es precioso aquí es como una muestra de todo y aquí mirar por separado pues aquí como los los duendes estos para hacer como un banner este esto me gusta me gusta muchísimo mirar para hacer una bolsita pues para meter dentro pues para meter dentro regalos de Navidad o para para esencias para lo que vosotros queráis mirar otra bolsita esto es un ángel aquí otro banner diferente con el Papá Noel aquí enmarcado con un bastidor los angelitos y aquí bueno ya cojín que cojín tengo que hacer uno seguro bueno de Navidad quiero hacer un par de ellos si queréis hacer un mantel otro también otro enmarcado estos son como pues para que te enseñan presentaciones y tú ya eliges pues mirar para las botellas un saquito es una pasada bueno dentro evidentemente vienen los esquemas que se ven perfectamente perfectamente se ven y aquí nos siguen bueno es que mirar este es uno de mis bueno es que no puedo decir cuál es mi favorito pero mirar qué preciosidad esta cenefa que se puede hacer suelta o sea tú haces este adorno por un lado en un corazoncito o en un cuadrado este por otro y tienes adornos para el árbol mirar qué bien queda en las botas veis en una bolsita en un es que se puede hacer para muchísimas cosas un camino de mesa qué bonito veis otro otro mantel pues con poniendo las lo que son los los renos estos este gráfico a mí ya de verdad me merece la pena con este gráfico ya me merece la pena es perfecto y ahora bueno voy a romper el papel el papel este que viene aquí nos viene un trozo de tela premarcada me parece muy bien envuelta yo creo que es ahí veis un trozo está muy bien será unos 50 por 50 una cosa así está genial para bordar algo de algo de lo que viene aquí aquí y nos viene este color rojo tan precioso esto lo dejo aquí que es el color 46 de de anchor es que anchor me encanta me encanta últimamente lo toco bastante por algunos kits que tengo de la marca que tienen y los anchor y la verdad que me gusta muchísimo y bueno el número 46 es un rojo rojo vivo precioso para cualquier cosa que hagamos de navidad y aquí nos viene ¡ay! que lo muevo nos viene una preciosidad viene así envuelto con papel burbuja para que no se lastime y es que desde que la vi es que me enamoré y viene esto es una caja que nos viene un gráfico aquí pegado a ella y mirad viene envuelta también en plástico para que no se no se dañe que se lo voy a quitar ahora mismo y llevaba razón Liz cuando decía que se nota se nota calidad al tocarla tiene cristal aquí ¿veis? si lo pongo así lo veis y es una pasada a mí me encanta aquí dentro nos viene el gráfico de las letras por si queremos poner aquí pues papá noel no sé lo que cogería aquí bueno con estas letras a lo mejor no pero con tu inicial o si quieres poner con otras letras feliz navidad lo que tú quieras pero yo voy a yo voy a poner voy a poner esta velita y además quiero hacerla para este año me gustaría hacerla para este año y ya os la enseñaré luego aquí se quitaría bueno con estas grapitas que tiene aquí se quita la madera y el cristal como tiene así viene fenomenal porque viene con un poquito de holgura para que al meterla porque si viniera muy prieto no cogería la tela entonces luego ponemos la tela con el bordado lo primero de todo o sea primero el cristal la tela la maderita y pues yo que sé pues para poner unos bombones no sé a mí me parece que es ideal y con la cosa de que se la puede le puedes cambiar o sea tú puedes hacer ese esquema para navidad y lo puedes cambiar por unas frutas para verano o un motivo que te guste de otoño unas hojitas y tu cajita pues igual que el resto de tu casa pues también cambia de decoración me parece ideal un precioso me gusta mucho no sé si bordarla es que te iba a decir digo es que me gustan mucho algunos de los detalles que vienen aquí pero es que la vela también me gusta yo creo que voy a bordar la tela la vela y para otro otro año me quiero hacer un cojín no sé si hacerme un cojín pero con esta me haría con esta cenefa que me encanta y luego un banner con algo no sé de aquí tengo que hacer alguno seguro seguro pero bueno este año le va a tocar aquí a la velita y aquí en la caja bueno pues yo creo que es una caja que está de verdad muy asequible son 24 euros con 80 y yo creo que está ajustada a la mayoría de los bolsillos vale y nada más que que ser muy felices hakuna matata vive y deja vivir y nada que hagáis muchas cositas de navidad besitos adiós